Porque esta noche usuarios del Metropolitano han reportado, ojo, una demora de los buses en la estación Quilca. Los afectados comentaron que tardaron hasta dos horas para poder acceder y abordar las unidades de transporte. Y también han asegurado que no había orientadores en el lugar que les dijera qué estaba pasando, cuánto iba a demorar. En fin, la gente estaba ahí haciendo cuáles, no sabía lo que estaba pasando. Cuando esta denuncia no llegó gracias al WhatsApp de 24 horas, ahí lo ven en pantalla, por favor. Si lo pueden poner nuevamente en pantalla, está el logo ahorita de 24 horas, pero va a aparecer en unos momentitos más el teléfono. Ahí está, del WhatsApp y a través del QR que ven en pantalla, pongan su teléfono ahí y nos mandan cualquier denuncia que ustedes tengan. Nosotros somos su voz para comentarla aquí, llega a nivel nacional en la edición central de 24 horas. Ahí están los usuarios reclamando porque nadie les decía qué estaba pasando. En fin, poco a poco ya se han ido regularizando los viajes en el Metropolitano, en la estación Quilca. Al igual que Renovación Popular.